Y voy a sanar de tu maldad yo estoy seguro Y voy a querer y me querrán yo te lo juro chiquitita Y mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena La gente de arriba yo está cantando Juro por Dios, juro por Dios ¿Cómo dice mi gente? ¡Eso! Y no me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba destrozaste mi alma sin decir por qué Y no me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tanta jugaste ¿Con qué mi amor? ¡Arriba las mujeres chingados!